Hola amigos, aquí nos encontramos en el nuevo viaducto al ingreso de la Ciudad Neiva, ahora para llegar a Neiva es la acuéstica, aquí como pueden darse cuenta, aquí ha sido una hermosa trato mula cargada de trudo y ya la cuadrilla acá se dispone a, están haciendo la última parte, las cunetas, esto ya se terminó, es la nueva obra, ahora para llegar a la Ciudad Neiva es por la acuéstica, normalmente para llegar a Neiva es de su plan, al fondo vemos la capital opita señores, y lo que ustedes ven al fondo en sentido contrario es el callejón cito, es para la salida hacia el norte, o sea usted para llegar a Neiva sube, coge la cuesta y después la bajadita miren, aquí van llegando hermosa trato mula, un saludo para todos los amigos conductores, les recuerdo que este canal pues lo fue creado hace unos 14 años, pero entonces lo tenía un poquito descuidado porque me había centrado en las otras redes sociales, pero entonces quiero recordarles que a partir de ahora, esas hazañas que ustedes hacen en la vida, en el parqueo, bueno ustedes son unos campeones en eso, los pueden encontrar en Youtube también, no olviden suscribirse, y ahí en la parte de abajo donde está, dice suscribirse, ya para que estén pendientes de todas las novedades, de todo lo que vamos siguiendo, el día a día de ustedes, y vaya un saludo y gracias para todos aquellos que me están siguiendo, este puente empezó a funcionar hace aproximadamente unos 30 días, por ahora funciona parcialmente, pero podemos decir, podría decir que está, va, el avance de la obra va en un 90, 95%, ya viene la parte de acondicionamiento, señalización, prados y los adoquín, las vías peatonales, entonces esto va a encontrar amigo conductor y amigo turista al ingreso a la capital hospital, vea, vea, que hermoso panorama, bajo la temperatura en estos momentos, pero bueno, es AX, es muy cambiante, es como la luz, y pueden ver señores, vea, siguen subiendo, vea, que hermosa estratomula, vea, esta verde, que hermosura, ahora esta rojo papaya, que hermosura, señores, recuerden que soy un poco de altónico, a veces se llama eso de altónico, entonces le tiramos a tener eso amigos, recuerden que al sur del departamento de Huilayo municipio llamado Timaná, la tierra de Margarita de Ascensión, vaya un saludo para toda la gente de Timaná, y espero que nos sigan en nuestras redes sociales, vea, que hermosura, vea, como suben, vea, un saludo allá para todos, no olviden suscribirse señores conductores, vea, que bonitos colores, a veces, esta mañana, bueno, ahí van en Carabajaditos, y esto es, aquí es ahora la llegada a la capital oficina, es por la cuesta, en Eiva tenemos tres, normalmente hablábamos de dos cuestas, famoso, la cuesta de Bugambiles, y la cuesta de Montserrat, ahora podemos hablar de la subida, para llegar a Eiva, ¿no? ¿Qué cosa no se me da? Bueno, digo, eso es la venta, eso quería mostrarles, recuerden suscribirse, y compartir los videos, señores conductores, gracias a ustedes, estamos siguiendo las otras redes sociales, y en esta pues ya, como les decía al inicio del video, hace unos pocos días, la reactive, entonces, aquí también van a encontrar sus atañas, felicidades, amigos.